Para que las cosas pasen, tienes que soñar en concreto. Y soñar en concreto es poner un plan con fechas, con objetivos, con métricas. El pendejo se maneja de tu madre. Entonces entendí que las personas veían algo en mí que no era más que pasión. Y dar el paso porque al final en la vida me voy a ver en una cama moribundo arrepintiéndome de no pegar ese salto. Bueno, Diego, ¿empezamos o qué? Muy bien, preparado. Oye, primero, yo realmente no te conozco, es la primera vez que te veo, ¿no? Entonces, me gustaría saber, si tuvieras que resumir en una frase lo que te gustaría trabajar con nosotros, ¿qué sería? Pues, sobre todo, mis creencias, que, como le dije a Alberto, que hablamos un día un poquito, que me limitan mucho. Yo lucho mucho contra ellas, pero hay una parte, una vocecita dentro de mí que me frena muchísimo y no me deja ver la luz en el camino que quiero llegar, de mi pasión. Y mi pasión es ayudar a la gente. Bueno, eso me ha muy bien. Y ahondando un poco más en esas creencias que tú crees que te limitan, ¿cuáles son? Si tuvieras que enumerarlas, ¿cuáles son? Pues, la sociedad, como te dicta que tienes que tener unos estudios y sin esos estudios no puedes conseguir nada. Eso es lo que me limita. Yo me he estado formando por mi parte, sin esperar nada a cambio, porque me ha gustado mucho. He escuchado miles y miles de horas de podcast. He leído muchísimo, sobre todo lo que me gusta, sobre todo, que es alimentación, nutrición, el cuerpo, el deporte, todo ese tema. Yo me veo preparado, pero siempre me veo un impostor, porque sin ese título, ¿dónde vas? Bueno, hoy por hoy lo del título, dependiendo de la actividad a la que te metas, te puede limitar o no. Es decir, no puedes decir que eres doctor y hacer la medicina si no lo eres, ¿no? Eso, evidentemente, te puedes meter en un follón de narices. Pero hay otros campos donde, de hecho, por ejemplo, el tema del coaching, hay mucha gente que se hace coaching y está certificado y no pasa nada. O sea, a día de hoy eso no es un impedimento, ¿no? O sea, hay muchas actividades que sin ser un impostor y explicando de salida, y, oye, mira, yo es que no tengo la formación reglada de tal, pero tengo mucha formación. Entonces, esa limitación viene un poco, y tú lo decías, de esa vocecita, ¿no? Que te tortura, ¿no? La cabrona. Totalmente. De hecho, fijaros también, esto también se hace mucho cuando... Ese símbolo del impostor suena muchas veces cuando decimos, decimos, bueno, es que yo estoy viendo una persona que es un 10 al invento, o es un 8, pero, hostia, es que yo soy un 4, y ese señor que tiene un 6 o un 8 es mucho mejor que yo. Mira, ¿a tu alrededor hay una persona que sea un 0,01? Sí, ya puedes ayudarle. Porque a lo mejor el 8 no conecta con ese 0,01. La persona que es tan... Os voy a poner un ejemplo. Yo soy entrenador de boxeo, y a lo mejor viene Mike Tyson a entrenaros, pero os vibra más que os entrene yo. Y no tengo por qué hacerme pequeño porque Tyson sea mejor que yo, sino que vibráis mejor con mi comunicación. Entonces, ya puedes ayudar a las personas que tienes alrededor con esa intención. Y autando un poco lo que dice Alberto, todo el tema de la comparación. La comparación generalmente nos hace pequeños, porque tendemos a compararnos siempre con un ideal o con alguien, y entonces dices, soy un gusán, soy mierdecillo. A todos nos pasa, a todos, a todos. Y todos tenemos esa vocecilla. Esa vocecita que tú decías, o sea, es permanente. Y en algún otro podcast hemos hablado de esa vocecita que te dice, a ver, mira, cecilla, ¿tú qué te crees? Y tal. Y es parte de lo que sabemos, que nuestro cerebro está diseñado no para buscar nuestra felicidad, sino básicamente para nuestra supervivir. Y en todo lo que quiere es que te estés quieto, tío. Te dice, a ver, este tío está respirando, que se esté quieto. Ese es su cuento. Entonces, esas limitaciones, ¿en qué realmente te están limitando en tu día a día? ¿Qué te gustaría hacer? Por ejemplo, tú imagínate que nos encontramos contigo, Alberto y yo, estamos camino de Bali, en un viaje, nos encontramos contigo en el aeropuerto, dentro de un año. ¿Ok? Sueña un poco. ¿Qué te gustaría contar? Vamos a hacer un mini-rollplay. Coño, ¿qué pasa, tío? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué pasa, Diego? Buenas. Pues, ¿qué me gustaría? Me gustaría formar... Bueno, bueno, dime, Sueña, ¿qué estás? ¿Estás aquí en el aeropuerto? ¿Qué haces en el aeropuerto, tío? Ostras. Me cuesta un poco, sí, me cuesta un poco. Pienso que ya lo has conseguido, ¿eh? Y ya estás hace un año metido ya en tu sueño. ¿Qué estás haciendo lo que te gustaría hacer? Ah, pues he ido a hacer una formación de esta actividad que me gusta tanto, de Movimiento Ground, con una persona que he conocido, que quiero formarme más, porque gracias a vosotros y que me abristeis el camino, he conseguido eso y no paro de formarme para poder ayudar a la gente, que es lo que me gusta. Genial, tío. Entonces, ¿sigues formándote porque es parte de tu pasión? Oye, y aparte, ¿ya estás ayudando a Peña o no? Sí, pero sin... Todo muy cercano. Seguimos dentro de un año, ¿eh? Dentro de un año. Vale. ¿Estás ayudando a la gente o no? Sí. Yo estoy ahí ayudando a gente, están muy contentas conmigo, les estoy acompañando, les he mostrado lo que pueden conseguir y están contentas. Oye, Diego, ¿qué fue lo que hizo que cambiaras? Y que realmente ese brillito que tenías aquí, ese impostor de mierda que te estaban tocando las narices, lo enjaulaste. Pues no tener miedo y dar el paso, porque al final en la vida me voy a ver en una cama moribundo arrepintiéndome de no pegar ese salto, seguro. Claro, claro, claro. Totalmente. Y luego digo, aquí cuando yo te digo hablar, fíjate que tú mismo lo dices, ¿no? Que son mis creencias. Parece que si señaláramos fuera, serían las personas que me están diciendo que no valgo. Pero cuando te digo hablar es más el miedo que yo mismo me digo que no valgo. Totalmente. Porque a pesar de que ha pasado un año, sí quiero formarme para... No, tú ya te has formado, tú ya tienes que empezar. O sea, tú ya tienes un conocimiento del cero coma lo que sea y ya puedes ayudar a las personas que tienes alrededor. Carlos lo hablamos muchas veces, Carlos y yo. Acción, ya. ¿Qué puedo hacer hoy con lo que tengo? ¿No? Correcto, tío. O sea, si tú estás en una isla y te estás muriendo y tienes que irte hacia otro lado, no puedes esperar a tener construido un transatlántico, tío. Con cuatro palos y no sé qué, hay que tirarse al mar. Y hay que ir hacia el otro lado, ¿no? Entonces, buscamos siempre... O sea, nunca es el mejor momento. Es que... O sea, siempre es... A la gente, por ejemplo, eso le pasa mucho hoy por hoy con lo de tener hijos, ¿no? Esperar el gran momento para tener hijos. No, porque es que cuando no sé qué... Mira, es ya, ahora. O sea, no tienes... O sea, siempre te va a pasar algo, tío, la vida. Entonces, esa obsesión con tenerlo todo tan bien armado, estoy ya súper bien formado, y entonces ya no... No, pues siempre va a haber una formación más. Siempre. Entonces, el movimiento se muestra en dando. Entonces, lo que decía Alberto, o sea, más impacto, o sea, acción masiva. Es importante que hagas 27 cosas, porque tres te saldrán bien. 24 te van a salir regular. No pasa nada. Y el otro día lo comentaba. Bueno, yo creo que he fracasado muchas más veces de vez que he acertado, pero porque he hecho muchas cosas. Sí, sí. ¿Qué hace que te esté costando el... Venga, arrancada. El miedo, decías. El miedo, y también que mi mundo es muy limitado. Y entonces, las personas que me rodean no están en este mundo de emprender así, de esta forma. Y entonces, no sé encontrar esa luz que me ilumine ese camino. No sé por dónde tirar. No sé de qué ir o tirar. Porque todos han estudiado o están en trabajos como yo, que hemos trabajado desde siempre. Y solo te han enseñado eso. Entonces, si te comento a otras personas que tienen titulitis, me tiran por el suelo, claro. Y yo te diría que, con lo que tienes, ¿qué puedes hacer? Claro. Pues, una idea que se me ha ocurrido es entrenar a la persona personalmente, ir a sus casas, acompañarlas. Listo. Y les... Yo te puedo acompañar en la alimentación, en el moverte, en estar bien. Y además, Diego, hazlo... O sea, como... Por lo que veo cuando te digo hablar es esa falta de seguridad, ¿no? Esa falta de... Yo valgo para esto, yo soy bueno para esto. Tío, hazlo gratis. Demuestra quién eres, aprende en el camino y coge a cuatro o cinco personas. Oye, mira, yo te voy a hacer esto gratis, completamente. Ten un testimonio de personas que le estás haciendo algo bueno en su vida y ahí ves progresando poco a poco. O sea, yo, mira, todos los coaches que he tenido en mi vida, yo llevo como 15 años de coach, y todos los entrenadores que he tenido, que son los mejores, no tienen título ninguno. Todos son alumnos que he visto que tienen una buena intención y siempre les digo las mismas cosas. Mirad, para entrenar, yo no quiero que seáis megatécnicos. Esto no es tan importante. Lo importante es la mirada apreciativa que tienes a la persona que tienes enfrente y la segunda de la frase es ¿en qué te puedo ayudar? Si tienes esas dos cosas, todo funciona bien. Sin embargo, he tenido entrenadores que tienen campeón de no sé qué, título de no sé cuánto, me he sacado el no sé qué. Conforme llegan con esas titulitis, es que ni las miro. Es cómo se mueve tu cuerpo cuando entras por el gimnasio y yo noto la energía que tienes. Y eso es lo más bonito. Entonces, si tú tienes eso ya, comienza, olvídate del resto. Correcto. O sea, fíjate que yo te conozco ahora de 15 minutos. Yo vivo en la boda a mí, pero si tú vivieras aquí al lado, después de esta conversación te diría oye tío, empieza a entrenar conmigo, ayúdame. ¿Vale? Y no necesitaría que me enseñes ningún título de tal. De hecho, eso que decía ahora Alberto pasa muchísimo. Yo conozco a muchos coaches que tienen tropecientos mil títulos, pero les falta esa sensibilidad y entonces es como, bueno, aquí ya sé qué aplicar. La página 47 del método no sé qué. No, tío, déjate fluir y ayuda al tío que tienes enfrente. Esto va de fluir y de entrar a la persona que tienes enfrente. Tiene que ver mucho con sensibilidad y lo que tú te quieres dedicar también porque no es lo mismo entrenar a Alberto que entrenarme a mí. Yo tengo mis creencias limitantes y Alberto tiene las suyas y puede ser igual de válido para entrenar a cualquiera de los dos. Sí, pues. Además en nutrición en cualquiera de los dos. Hombre, Alberto igual en este campo en concreto pues tiene mucho más conocimiento pero en otros campos no. Oye, en otros yo tengo más y en otros te llevo. O sea, es decir, tú tienes que encontrar gente donde tú le aportes ese valor. ¿Tú ahora mismo a qué te dedicas? ¿De qué migues? Pues estoy en un taller de bordados, haciendo bordados. Y eso te da para vivir y tal, ¿no? Justito. Te da justito. Vale, por lo tanto encima te vendrían muy bien unos ingresos extras, ¿no? Sí, pero más que por el ingreso no es por el ingreso porque es porque algo en mí ha despertado que necesito acompañar y dar lo que sé. Y eso te va a hacer muchísimo más feliz que además lo dices. Dices, mira, llego justito pero no lo hago por dinero. Fíjate el insight que hay detrás en lo que nos estás diciendo. Realmente dices, si no es un tema de dinero, Carl, es un tema de que necesito acompañar a la gente. Empieza a ser parte de tu propósito de dinero acompañar a la gente como puede ser el de Alberto o el mío. Aquí eso nos resona muchísimo porque parte de nuestro propósito o nuestro propósito es acompañar a la gente. No desde el punto de vista de ganar dinero, que si ganamos dinero fantástico, pero nuestro origen no es ganar dinero. Nuestro origen es ayudar a la gente y dar sin esperar nada a cabo. Y así es la manera en que te vendrá. Entonces, a mí me parece que lo que tú planteas tiene todo el sentido del mundo y no estás diciendo ninguna tontel. Totalmente. Ahora la pregunta del millón es cómo arranco, porque es como oye, esto se me hace bola, como el filete del niño en la boca que no se lo traga. Entonces, esto se te está haciendo bola. Entonces, ¿cómo crees que podríamos arrancar? Buah, ahí sí que me has tocado, porque esa bola no la llevo dos días, la llevo años esa bola. La gente alrededor me lo dice, que sí que que valgo para ello, porque les ayudo a mis amigos, siempre estoy metido en todo el rollo de entrenamiento, de la nutrición, les doy ti, pero ahí se queda, solo se queda ahí. Y Diego, ¿has entrenado a alguien alguna vez? Un poquito, sí. Mira, yo no sé si sabrás cómo empecé, pero te va a resonar mucho. Yo empecé con la única forma en la que la gente se quería pegar a mi lado a entrenar, seguro que te pasa. ¿No? Estás haciendo algo y te dicen, ¿qué vas a hacer? Esto, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Esto, ah, pues, entreno contigo. Así empecé, pero me dejé llevar. Entonces, entendí que las personas veían algo en mí que no era más que pasión. No solo conocimiento, que también, pero había pasión. Entonces, entrenaban conmigo en un lado, en el otro, siempre se pegaban a ruedas y yo decía, joder, qué cosa, ¿no? La vida mostrándote cosas que no quieres ver o que no te das cuenta. Entonces, cuando tú veas que la gente se pega a ti entrenando, desarrollate. Ok, vamos a hacer esto, 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 y luego no tiene por qué ser una forma estricta de entrenamiento. Es que no sé cómo hacerlo. Hazlo como tú sientas. ¿Cómo sientes enseñarle a la persona? Pues mira, vamos a hacer esto y entrena con ellos y disfruta. y una cosa te va a llevar a la otra y de repente vas a decir, pues voy a hacer un grupo de WhatsApp y quien quiera entrenar los jueves a tal hora y los días, no sé qué, te empiezas a atraer a tu tribu, a la gente que vibra contigo y una cosa te llevará a otra. Luego ya vas a empezar a hacerte tus propios entrenos y esto le vas a motivar y, o sea, motivación, acción, todo esto te va a llevar una cosa a la otra, pero siempre hacer, hacer cosas. Siempre hacer y tener muy a raya ese impostor y no mentirte ni mentir a nadie. Vas a decir, oye, esto yo lo estoy empezando a hacer porque me he formado mucho en esto pero de una manera autodidacta, ¿sabes? Lista. Y ya sé, ¿no? Y creo que te puedo ayudar o que tal y al principio es casi como el juego, como dice Alberto, ¿no? Pero si vibras en ese tono, si la gente lo ve, es mucho más importante eso que que te sepas la técnica última del no sé qué vainas. Esto no va de esto. Total. Realmente vean que eres un buen tío y lo haces con corazón, que tal. Esa es la manera. Entonces, a mí me gustaría trabajar contigo porque en el fondo yo lo que veo es hay un saboteador que va a estar a mitad, ¿vale? O sea, que te está jodiendo y lo tienes ahí y tal. Me gustaría hacer un ejercicio que es tratar de conectar con él. ¿Qué te parece? Vamos. Vamos a ello. Entonces, lo que te pediría es, tú estás con un móvil ahora, con un ordenador portátil, ¿con qué estás? Con un móvil. Con un móvil, vale. ¿Y estás en un sitio que hay varias sillas o no? Sí. Vale. Me gustaría que cierres los ojos, cojas el móvil y quiero conectar con esa parte tuya que es ese chungo saboteador y te cambies de silla, ¿vale? Físicamente. Este es el otro lado. Y me gustaría hablar con ese Diego chungo de ponerle el nombre que quieras. No sé si le quieres llamar Diego chungo, le quieres llamar monstruo, le quieres llamar lo que tú quieras. ¿Vale? Ponte y conéctate con él. ¿Estamos? Sí. ¿Quién eres? Un pendejo. ¿Y algo el pendejo o el pendejo? Tenemos aquí al pendejo. ¿Qué pasa, pendejo? ¿Por qué puteas tanto a Diego? Porque creo que se está equivocando, que tiene que seguir trabajando como ha hecho toda la vida, porque tiene una familia que llevar adelante, que va muy justo y todo lo que haga y todo lo que haga no va a llegar a ningún sitio. Vale, pero yo hasta donde estoy entendiendo, pendejo, que básicamente lo que Diego quiere hacer es empezar a hacer una cosa. No está hablando de hacer ninguna locura, no está hablando de dejar a su familia tirada y no conseguir los recursos, sino empezar a compaginar algo que le llene y que eso igual en un futuro le funcione. ¿Qué problema tienes con eso, pendejo? Pues que el arranque no lo veo, no es tan fácil, no es tan fácil porque ha acompañado a un amigo en el proceso pero solo se ha quedado eso, en acompañarlo un tiempo, luego la otra persona ha seguido su camino y ya está, no ha habido nada más. Entonces, ¿qué tiene que perder Diego? Nada. Nada. Entonces, pendejo, ¿por qué no lo dejas en paz? Ostras. ¿Por qué le puteas? ¿Por qué le puteas? ¿Qué hay detrás de que realmente le estés puteando? Inseguridad. Inseguridad. A ti te encanta alimentar esa inseguridad, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué? Para que no dé su paso, para que eso vaya adelante, para que no haga nada. Para que esté tranquillito, siga currando en el taller, traiga la pasta y se esté quieto. O sea, que en el fondo hay una parte tuya, pendejo, que no es tan mala, que es buscas quien esté seguro, ¿no? Totalmente. Que sea una máquina más ahí en el taller y punto. Y punto. Por lo tanto, hay una parte tuya que es buena, pero yo creo que te estás pasando un poco y lo estás estrangulando, ¿no? Sí. Sí. ¿Estarías dispuesto a dejarle a Diego un poquito de aire, coño? Yo creo que sí. Sí estarías dispuesto. Bueno, vale. Ahora me gustaría hacer otra silla que te pongas en otra silla más y me gustaría conectar con el Diego brutal, que realmente se quiere cobrar el mundo. No. Vamos a por ahí. Ponte en otra silla o en otro sitio. Este es el que mola. Este es el que mola, sí. Este es el que mola. El otro yo no quiero ni hablar con él. Este sí. Este es el Diego en mayúsculas. Este es el que nos ha llamado, Carlos. Este tipo es el que nos ha llamado, el otro no. O sea, cuando tú te veas en el vídeo, verás que eres un tío diferente. Claro. Y tú te ves un tío diferente. Total. Tu manera, tu energía es otra. Vale. Entonces, ¿cómo era? ¿Diego qué? Diego con letras mayúsculas. Toma ya. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Buenas. ¿Por qué no vamos a por ello? Pues sí. Voy a dar el paso de ir para adelante. Totalmente. Tengo mucha vida. Toma ya. Tengo mucha ilusión. Tengo que aportarle mucho a las personas que me rodean que lo están haciendo mal. Y yo sé las cuatro cosas que les faltan que son muy fáciles. Pues a darle. A darle, Diego. ¿Por qué no trazas un plan, Diego? Diego con mayúsculas. ¿Por qué no te sientas y escribes oye, esas cuatro cosas que la peña necesita son estas? Buah, si las tengo clarísimas. Entonces, oye, hemos estado antes hablando con el pendejo y el pendejo al final le hemos medio convencido y yo creo que te va a decir. ¿Cómo lo ves? Lo veo perfecto. Lo ves perfecto. Vale. Pero fíjate que cuando te menciono al pendejo tú bafas un poquito así tú. Vale. ¿Qué podemos hacer? Diego con mayúsculas para que ese tío lo tengamos encerrado. Hombre, empoderarme yo y ser yo el que gana la partida. Que él no me da nada. Me quita. Vale. Pues escúchate, tío. ¿Cómo te vas a empoderar? ¿Qué cosas puedes hacer para empoderar? Bueno. Prepararme bien lo que quiero hacer. Tenerlo bien claro y empezar a llamar a puertas. Empezar a llamar a puertas. Si no viene a mí pues empezar a llamar a puertas. Al final también digo ser el mejor ejemplo. Cuando eres un ejemplo a los demás les inspiras. Entonces si tú comes bien si tú entrenas bien si tú tienes esa seguridad vas a inspirar a las personas y te van a llegar. No es ir a por la abeja sino hacer miel. Esa es la inspiración. Entonces sigue así como estás haciendo. ¿Tú te sientes íntegro con lo que haces cuando entrenas, cuando comes bien con la salud que llevas? Totalmente. Muéstrate ante todos cómo es, cómo no, cómo tal y eso va a llegar a ti. Tú por ejemplo cuando estés entrenando ya y conozcas a alguien presentate como Diego entrenador. Cambia tu manera de presentarte y tu manera de mostrarte al mundo. No, yo soy este ya. ¿Vale? ¿Por qué? No, no, qué vergüenza. Es que no soy. ¿Cómo que no eres? Fals entrenador y oposo entrenador mañana de otra cosa. Nadie te impide. Oye, Isabel y te preguntan ¿pero tienes el título de tal? No, no, lo tengo. Llevo entrenando y no sé qué y oye, yo me considero entrenador y creo que podría ayudarte a ti. Totalmente. Al final nos creamos el personaje nosotros mismos. Yo cuando me ves en las redes sociales es un personaje como le decía el otro día a Carlos, ¿no? A este cabrón lo he entrenado yo y tú lo que ves en las redes sociales es el cabrón que yo he querido crearme y el Carlos es el que ha querido crearse y tú el que tú quieras crearte. ¿Cuál quieres crearte, Diego? Cuéntanos. ¿Cuál es el cabrón que quieres que se vea? ¿El tío auténtico? El tío auténtico que entrena a los demás y que puede ayudar a las personas. Muy bien. ¿Y qué necesita ese tío? ¿Cómo es? ¿Cómo tengo que verlo yo cuando lo vea? Pues un tío que entrena. Cuéntame. Un tío seguro de sí mismo que lo ves capacitado que entrena que tiene su disciplina que en el físico se le nota por los años que ha llevado y no es un engaño. Eso es. ¿Y que está todos los días ahí? Tal cual. Eso es. Ya está. Entonces, tú imagínate que te pones como te decía antes Carlos, que te pones en otra silla pero ahora lo que te vistes es de ese personaje. Yo soy el personaje que ves en las redes sociales. Es mi alter ego. Que yo me he creado ese personaje. Pero además es que yo tengo igual que todos los que estamos aquí tengo esa integridad porque ese personaje es real. Yo lo he creado. Entrena tú a tu personaje. Es como un avatar. Métete el traje de quien quiere ser ese Diego y yo soy este. ¿No? Y cada vez que yo te vea tengo que ver a esa persona. Otro día puedo ver al pendejo pero el que yo quiero ver es a ese. Y no va a pasar de la noche a la mañana y el pendejo va a aparecer pero la clave es que tú tengas al pendejo controlado. De hecho en coaching muchas veces se cosifica. Es decir estaría bien que al pendejo cojas un muñeco una pelota o lo que sea y digas este es el pendejo. Que cuando veas que el tío se viene creciendo le pegues un bofetón lo tires al suelo lo pisoteas hagas algo con él. Para tener claro que lo tienes tú bajo control y no el te tiene bajo control a ti. Porque a partir de ahora lo que hemos decidido es que Diego con mayúsculas es el que manda en esta relación. Y luego Diego esto como te decía no pasa de la noche a la mañana implica esfuerzo implica trabajo implica un plan. Entonces el deber es que hacer. Es decir tú has dicho si yo sé las cuatro cosas si lo tengo clarísimo si no sé qué tengo o es macho hay que empezar a crearlo hay que crear un producto. hay que crear cuál es tu valor diferencial hay que crear un montón de cosas. O sea tú desde ya trabajas para Diego S.E.E. ¿Vale? O para Diego con mayúsculas S.E.E. Y entonces tienes que pensar si te estás ganando el suelo todos los días. Implica un sobreesfuerzo porque tú vas a seguir currando en el taller. O sea que quede claro que ni Alberto ni yo te estamos animando a lánzate déjalo todo cántate el cumbaya y vive de... No. O sea tío hay que pagar las facturas hay que hacer las cosas bien ahora ¿te toca hacer un doble esfuerzo? Claro que toca hacer un doble esfuerzo claro que toca igual que a Alberto le toca hacer un doble esfuerzo a veces y a mí y a otros para conseguir los objetivos hemos ese rollo de que milagrosamente una de madrid le va a llegar a tu puerta y mañana te va a decir oh entrénanos abren las puertas y hay decenas de personas esperando no vamos ¿vale? Ahora eso poquito a poco contrabazo definiendo cuál es tu valor añadido diferencial dándole vueltas encontrando un ángulo probablemente redefiniéndolo porque tú pensabas que era una cosa pero cuando empiezas a entrar a la gente la gente te dice pues mira tío lo que más me gusta de ti es esto otro tienes que estar súper atento para ir viendo dónde está tu camino tú además lo mencionabas muy bien con encontrar la luz ese camino esa luz bueno tú intuyes que hay algo tú intuyes que quieres ir por ahí pero no está definido y lo que me gusta también es que estás muy abierto a yo voy a abrir la puerta tío si la luz va por allí sigo la luz por ahí si la luz va por allá sigo la luz por ahí ¿vale? para que te resuene desde ese puntazo de honestidad y de valores que es como hemos empezado ¿vale? porque igual salió la movida que tú dices yo es que esto no quiero jugar porque tú no encajas conmigo a ver genial a ver pero te dedicas a lo que hay encaja contigo y redirices y redirices y redirices pero con esfuerzo tío y con un plan chao uno de los grandes dramas es que la gente sueña en abstract y no sueña en concreto para que las cosas pasen tienes que soñar en concreto y soñar en concreto es poner un plan con fechas con objetivos con métricas y entonces tenemos algo sobre lo que medir porque si no es azanitos y flores y de nuevo en ese mundo de la cabeza el pendejo se maneja de puta madre pues pensar en cada vez ves no lo has conseguido pero no ha conseguido ¿qué? si no me había puesto un objetivo ves eres un mierdecilla ni te has puesto un objetivo ves otro día que no se empezó a currar para ti pues Alberto muchas veces lo menciona en conviértete en la persona que quieres ser ¿vale? y eso es todos mis días en todo momento y te levantas y te caes y te levantas ¿vale? hay una parte aquí también Carlos que es como fíjate que cuando imagínate que estamos en un coche y estamos en Valencia y nos queremos ir a Madrid yo tengo el objetivo ¿no? tengo planteado que quiero ir a Madrid pero primero tienes que empezar a conducir y lo que te dan los focos de luz es lo que tú ves por la noche entonces ponte a caminar ponte a hacer y poco a poco tú sabes que vas a llegar a Madrid pero tú no ves Madrid entonces sí pero no lo veo tú sigue porque poco a poco el Google Maps te va a redirigir y a lo mejor te desvías y a lo mejor vas para allá vas para acá pero tú tienes que empezar a arrancar el coche y a funcionar con lo que tienes y con lo que eres y ver dónde están los pueblos los siguientes sitios si tú eres capaz de empezar a visualizar el oye de aquí a diciembre tengo que tener tres personas a las que les estoy enredando ya te has puesto ¿vale? que no quiere decir que si no lo consigo me latigo me torturo y dejo que el pendejo gane sino decir oye ¿qué ha pasado? ¿por qué no lo he conseguido? entonces ahí de nuevo tienes un aprendizaje oye tenía que conseguir tres y he conseguido uno y medio ¿qué ha pasado? ¿por qué no lo he conseguido? pues que creo que mi pendejo sigue ganándome aquí y cuando lo cuento se me ve poco seguro ah vale pues ya hay un aprendizaje o no es que creo que le he sido mal el tarde tal que ir a las personas a las que me digo ah vale o es que creo que yo trabajo mejor con mujeres y me estoy enfocando en hombres ¿no? no tengo ni idea sí, sí entonces y ahí empieza el movimiento porque tú ya has empezado un plan y cuando tienes un plan un objetivo y le metes un par de horitas al día con perdón por cojones se empieza a salir empieza a salir cuando te quedas en el plano de es que a mí me gustaría y estás ahí deshozando la margarita lo único que te genera es la frustración y cada pétalo que arrancas de la margarita el pendejo se hace mal va comiendo la habitación el cabrón vale ¿cómo te suena todo esto? me suena muy bien me suena muy bien me gusta mucho creo que me estáis dando el empuje lo tenía ahí más o menos en un maquete un poco más de luz creo que lo tenía claro pero creo que me estáis dando el empuje que me hacía falta porque también como soy yo solo que se lo trabaja no lo cuento a nadie porque el pendejo no quiere que lo cuente a nadie vale vale para que nadie me diga que tal trabaja en silencio trabaja en silencio y ve pensando en salir del armario con esto en contarlo ¿vale? ¿a quién lo quieres contar? ¿qué te gustaría contárselo? bueno ya lo estoy contando a las personas que quiero a mi familia pero ya me amigos se los estoy contando a amigos que no me estaba contando voy a dar paso ¿y por qué no? cuéntaselo a Alberto y a mí cuéntanos como esta sanidad del armario ¿no? cuéntanos ¿qué es lo que querías contar? bueno pues que estoy muy ilusionado por poder entrenar a la gente y y voy a dar el paso tío no voy a soltar mi trabajo no voy a soltar esa diana como un mono me voy a agarrar a otra diana a otra diana hasta que consiga dar con las dianas que me lleguen al siguiente arbolito porque me siento preparado para poder ayudarlo y creo que puedo dar tanto que la gente está muy desemparada y necesitan esa ayuda creo que pues tengo una pequeña comunidad creo que tengo un pequeño porcentaje de gente que yo le puedo ayudar y hay mucha gente claro que sí y luego también es muy interesante digo aquí que te conviertas en esa persona ¿no? como hablábamos antes entonces esa persona que tú te quieres convertir ¿qué hace? ¿qué pasos da? ¿cómo es el Diego de aquí un año? ¿qué ves tú? hipotéticamente que dices wow me gustaría convertirme en esa persona ¿qué come? ¿cómo anda? ¿cómo habla? yo esto lo hago y me visualizo hasta vistiendo ¿qué pantalones llevo? ¿no? o sea todo es ¿qué pantalones llevo? ¿qué gafas llevo? ¿cómo voy afeitado? y me visualizo y me convierto en esa lo entreno así cabrón entonces tío ábrete un Instagram ¿sí? te abres un Instagram y te haces tus entrenos y hablas un día de cosas o te cuelgas una foto entrenando o te expones y te expones a esa incomodidad de la vergüenza del falso yo no tío tú eres Diego que es un tío que se cuida además se te ve coño se te ve que es un tío que está en forma y empiezas a trabajarlo ahí y sobre todo también una parte que decía Carlos que es súper interesante ¿no? o sea yo estoy en mi trabajo que es mi trabajo nutricional que es el que me da de comer y lo agradezco cada día estar en ese taller agradezco cada día estar ahí pero eso no me impide que yo pueda seguir ayudando a las personas eso que no sea un impedimento y yo voy a seguir en ese taller disfrutando de ese trabajo agradecido por todo lo que tengo pero también voy a ser voy a intentar ir hacia mi camino de mi ilusión ¿no? conviértete en ese cabrón y Diego lo perfecto es un amigo de lo bueno o sea lo que siempre decimos o sea oh joder ¿cómo voy a abrirme en Instagram? uh el primer vídeo que traba que vergüenza que no sé qué tío pues como todos hay que empezar entonces el primer vídeo te saldrá más chuchurrillo y el décimo te saldrá de puta madre y ya está y no uy es que se van a reír de mí no se va a reír de ti nadie absolutamente nadie y luego lo que es importante es tú imagínate que venga yo me he enterado que tú te quieres dedicar a esto y me han dado tu teléfono tío entonces yo te llamo ahora mismo y te digo oye Diego que me han dicho que estás empezando con esto que quieres entrenar y que encima yo creo que como estás empezando tienes unas tarifas baratas yo ando un pocotillo eso tío y me gustaría empezar a entrenar con alguien tal cuéntame qué tipo de entrenamiento cómo funcionas pues mi entrenamiento es muy dedicado a la salud a que te encuentres bien a que te puedas mover para siempre no solo para que te pongas fuerte hoy sino que siempre estés en movimiento pleno y puedas hacer mil cosas que llegues a 70 u 80 años y aún te muevas con facilidad no te quedes ahí esperando que la salud te llegue sola Diego ¿y cuándo podemos probar? ¿puedo probar una clase contigo? ¿cómo lo haces? claro que sí ¿que son clases particulares? ¿o las de un grupo? ¿cómo lo haces? de momento son clases particulares podemos un horario y yo voy a tu casa nos quedamos en la sala y entrenamos juntos como mejor te venga a ti me adapto genial pues entonces puedes empezar me gustaría empezar contigo ¿cómo lo hacemos? pues nada voy a tu casa vamos a que lo que haces en tu día a día voy a ver un poco de qué te alimentas me tienes que contar un poquito tu vida para que sepas hasta dónde llegas qué tiempo tienes y voy a conseguir estructurar un poco tu entrenamiento y si me dejas te puedo asesorar lo que tienes que comer perfecto perfecto pero mira Diego Alberto te ha tenido que ir sacando con ahí con un tirador las cosas ¿no? no es lo mismo que si yo te llamo y me dices del tío ah hola oye ¿cómo funciona? si me dices mira básicamente lo primero que tengo que entender es quién eres tú cómo te estás moviendo ahora mismo qué estás comiendo qué no sé qué qué no sé cuántos para eso lo ideal es que yo vaya un día y charlemos en mi protocolo es decir que tengas un protocolo de actuación generalmente luego a partir de ahí lo que definimos es el número de días que tenemos que entrenar tus horarios tú no sé qué te adaptas y ahí tenemos varias opciones o me adapto a que voy a tu casa o no sé qué más si tú me dices todo eso del tirón yo me quedo diciendo joder este tío es un profesional si te lo tengo que ir sacando con cuentagotas digo este tío está improvisando ¿vale? a ver que estamos jugando ahora mismo pero lo que voy cuando Alberto y yo te decimos que hay que concretar y visualizarse hasta el pantalón y las gafas es llenar ese nivel de detalle eso es lo que tú porque si tú yo te llamo y me cuentas realmente bien la movida digo este tío es un máquina ¿vale? y quiero probarte porque además no llegas allí a improvisar a ver bueno a ver qué hacemos aquí ¿vale? es decir yo que con Alberto Alberto ha venido a mi casa y ha visto y ha ido con él a hacer la compra y fue muy clarificador ¿no? a lo mejor miraba y decía ¿en serio te comes esto tío? y digo sí yo voy a comprar esto y dije no se lo doy yo ni a mi gato o sea o esto y entonces aprendes y ves mis hábitos y convives con mi familia y dices no, no si tienes un gimnasio aquí al lado pero tío lo tienes que hacer en tu casa porque te vas a poner perezoso para hacer y evidentemente el tipo de entrenamiento que tengo que hacer yo o con mis físicos o con mis movidas es muy diferente del que tienes que hacer tú entonces hay una parte de psicología de entender al cliente muy grande entonces tú tienes todas esas herramientas pero tienes que empaquetarlas y metérmelas bien si me entiendes bien yo ahora mismo de verdad si estuvieras por aquí por Abu Dhabi probaría contigo no tendría ningún problema por otro lado Alberto te decía oye podemos empezar gratis podemos empezar gratis pero también puedes empezar a cobrar algo también en el sentido de la gente lo que es gratis muchas veces no lo valora totalmente es lo que me ha pasado y hay otra manera de hacerlo que es oye mira vamos a hacerlo a los dos es decir yo te voy a entrenar gratis pero si dentro de un mes no te das una mejoría me vas a pagar X si no no me lo pagas y no te voy a reclamar nada y entonces yo digo ojo este tío cree en su producto ¿vale? entonces no sé tienes que ser creativo a la hora de encontrar alternativas de este estilo ¿no? o oye me vas a pagar al mes esto o tengo tres escalones si estás satisfecho esto si estás muy satisfecho esto y si tal no sé qué ¿vale? yo qué sé o sea piensa y muchas veces estas cosas funcionan porque estás demostrando que tienes creencia en ti mismo ¿qué piensas ahí Diego? bueno bueno porque opino que estáis de acuerdo con vosotros totalmente si es que eso que me estáis diciendo lo llevo en mi cabeza mucho tiempo si es que lo tengo esto que estamos hablando Diego ¿tú qué acción tomarías ahora? ahora te pregunto ¿no? después de esta llamada después de haberte levantado estas horas y después de emplear tu tiempo aquí ¿qué acciones vas a implementar? crearme mi personaje ¿vale? posturar bien lo que tengo que decir y cómo tengo que prepararme las cosas para como me ha dicho Carlos llegar a la persona y vender bien mi producto no llegar ahí con dudas preparado llegar preparado sí llegar preparado y y y llamar a puertas que creo que pueden sonar acuérdate de la inspiración ¿no? que a veces yo por ejemplo es verdad que he llamado a puertas pero llega un momento que cuando me expongo en las redes sociales cuando creo mi marca personal cuando la gente me ve ya no los llamo yo sino que llaman ellos entonces oye vamos a aprovecharnos también de de la tecnología entonces no te digo que tengas que hacer ejercicios raros en Instagram ni sino que simplemente te muestres muestres quién es Diego qué es capaz de hacer y tampoco fíjate muchas veces las personas a mí me pasan conectan conmigo te habrá pasado a ti conmigo conectas conmigo por simplemente ver quién soy que tengo un gato que como bien que viajo que disfruto de la vida que no me amargo por cosas raras pero no conectan tanto con que hago un ejercicio con 200 kilos no conectan con la persona entonces la persona es algo que es intrínseco es algo que no necesitas una titulitis entonces si tú te muestras cómo eres tú con esa personalidad que va a la montaña me lo invento que va a la montaña que cuida a su familia que tiene honestidad que tiene valores cualquier persona que esté cerca de ti dirá a ver yo quiero a este tío cerca ¿no? eso también está muy guay intentar mostrarte así ¿no? de hecho Diego igual gente que vea este podcast quiere contactar contigo fácilmente dinos de dónde eres qué zona y dónde puedes trabajar para ver si te ve alguien de ahí en Murcia la zona o por Murcia donde haga falta toma ya ahora pues chicos aquí tenéis un entrenador en Murcia y ya habéis visto el potencial que tiene de hacer un montón de cosas entonces mira yo una cosa que siempre he aprendido es que nunca sé dónde va a salir mi siguiente cliente y sale de los sitios más inesperados y sale siempre o la mayoría de las veces cuando estoy dando algo sin esperar nada a cambio eso me lo enseñaste tú Carlos es verdad qué buen rollo no sé qué te sorprenderían las cosas que me han pasado el dinero que ganaba a veces con gente de pues mira yo no esperaba esto pero el tío quiere que le ayude a no sé qué y me pongan en una pasta no sé cuantos por ir de honesto si vas de uranio no te sale tío si vas a ver si oye a ver si le saco algo a Alberto no sale una mierda si voy a ayudar a Alberto me salen cosas y ya lo conté la otra vez cuando conocí a Alberto fue pura generosidad de Alberto y poco a poco nos hemos ido nos hemos ido no sé empastando y nos tenemos muchísimo cariño nos llamamos hermanos sí nos llamamos muchas veces en cosas y tal y si hay dos personas distintas en el mundo aparentemente somos Alberto y yo es como en agua y el aceite totalmente en esencia no claro es curioso entonces tienes que concretar tío concreta concreta entonces como te decía Alberto ¿no? ¿a qué te comprometes a hacer según cuál es esto? a crear mi personaje a no sé qué pero eso sigue siendo muy ambivo cuando decimos a crear mi personaje ahí me gustaría que hicieras una lista de qué es crear mi personaje crear mi Instagram crear no sé qué hacer esto desarrollar el producto y los siguientes ponle fechas no 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 Instagram lo tengo que tener lanzado en una semana mi producto lo tengo que tener creado no sé qué tengo que hacer una presentación de PowerPoint o lo que sea no tengo ni idea pero desgrana esos conceptos en tareas mucho más pequeñas y ponles fecha porque si no adivina quién quién se dedica a comer todo esto nuestro amigo el pelde total no lo has conseguido sin embargo si lo tienes muy bien armado igual no te sale todo al 100% pero dices ojito el 70% lo he hecho aquí está he creado esto me he arrancado en hacer esto no sé qué oye y poco a poco Diego con mayúsculas se va haciendo grande y va haciendo pequeño va a ser un proceso gradual vale pero el movimiento se muestra andando entonces tú tienes que comprometerte ahora mismo con nosotros que en el fondo es comprometerte contigo a que vas a hacer ese plan y luego lo siguiente es cómo Alberto y yo vamos a saber que lo estás haciendo bueno comprometerme me voy a comprometer vamos es que voy a dar el paso es y cómo lo vamos a saber Alberto y yo cómo lo vais a saber sí te comprometes a mandarnos un plan te comprometes a mantenernos al día de qué estás haciendo ah me comprometo a mantener al día totalmente ¿cada cuánto nos vas a mandar un whatsapp o un algo diciéndolos con whats cada 15 días vale cada 15 días y para no ponerte colorado y que gane y que gane el chungo cómo te vas a estructurar el tiempo cuánto tiempo te vas a dedicar a currar para ti en este nuevo proyecto al día pues mínimo hora dos horas vale entre una hora y dos horas ¿en qué horario lo vas a hacer? ¿cuándo? ¿por la mañana? ¿por la tarde? ¿por la noche? por las tardes ¿por las tardes? ¿a qué hora? pues a las a las cuatro perfecto vale entonces como ves te estoy llevando a detalle pam 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 porque los detalles es lo que marcan la diferencia no dejarlo en cada 15 días no cada 15 días no todos los días de lunes a viernes o de lunes a domingo de lunes a domingo de lunes a domingo a las cuatro de la tarde pase lo que pase haya truenos nieve o lo que sea Diego con mayúsculas está sentado ¿vale? ¿y con qué lo vas a hacer? ¿con el ordenador? ¿puedes hacerlo con un cuaderno? ¿qué vas a hacer? pues más con cuaderno y también trabajando mi físico para preparar todos los ejercicios y todo lo que tengo preparado pensar en mi cabeza que no se quede ahí abstracto perfecto perfecto ahí ya empieza a bruntar ¿vale? entonces eso es a lo que nos referimos con concreta 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 ¿vale? porque si no concretas tío mi miedo sería si no que dentro de un año volvemos a encontrarnos y dices jo tío sigo buscando la luz y entonces Alberto y yo te tenemos que estar en diario y decir ¿pero qué coño ha pasado? ¿qué? ¿vale? te advierto que el chungo va a estar ahí permanentemente el pellejo su curro duerme contigo duerme contigo te acaricia el lomo y te va diciendo estos dos son unos gilipollas ya quieres salir ese es su curro entonces lo normal es que según cuelgues con nosotros estás como muy bien me como el mundo según van pasando las horas la cosa y según pasen tres días si no lo has trabajado cuando azucarillo se disuelve ¿vale? eso es lo que tenemos que imitar por lo tanto ¿qué toca? remar con un cabrón y remar con el con el verdadero con Diego con mayúsculas no hay más toca transpiración y un tío que se cuida el cuerpo sabe de lo que estoy hablando toca transpiración tal cual Carlos ¿qué te parece si tenemos una reunión con él de aquí a X tiempo para ver en qué se ha comprometido? correcto primero nosotros iremos informando cada 15 días de tus avances si tú nos das permiso siempre por supuesto y me gustaría emplazarte a tener un vídeo dentro de tres meses ¿te parece? o dos meses o cuando veamos que tiene sentido y nos cuentes tu opinión y tus problemas también porque aparecerán movidas ¿vale? pero entre medias me encantaría que tuvieras ese plan y que nos lo pudieras compartir ¿te parece? me parece muy bien genial tío bueno ¿te has sentido cómodo o no? sí me he sentido cómodo hemos ido avanzando vale ¿te importa que lo pongamos en redes? o no tienes ya pues parece que ha quedado bien que ha quedado chulo si no tiene que quedar ni bien ni chulo ni nada tiene que quedar como es tal cual ni cortamos ni pegamos ni nada esto es como te decíamos seres humanos ayudando a seres humanos y no hay ni cosas buenas ni malas ni juzgamos bueno no juzgamos aquí no hay movidas raras es lo que hablábamos Carlos muchas veces y yo hablamos de al final son tres tíos de una tribu como hay conversando sin juicio e intentando tener una honestidad en el bagaje que tenemos unos a otros y hablándonos entonces esto es difícil en el día a día tener personas que nos escuchen que nos atiendan que tengan esta presencia absoluta en ayudar a la persona que tiene enfrente esto es muy difícil yo lo tengo muy difícil entonces cuando tengo la suerte de tener a Carlos y poder hacerlo y ahora tú tienes la suerte de tenernos a nosotros y nosotros aprender de ti de esta conversación entonces esto es lo bonito al final no se trata ya solo de un coaching sino de personas con personas como dice Carlos correcto correcto y creerte que para nosotros es un honor sí el poder ayudarte a ti ayudar a gente es parte de nuestro propósito de vida y nos da satisfacción hoy de las cosas que me voy a acordar cuando me acuesto y piense en por qué ha merecido la pena el día una va a ser haber tenido esta sesión contigo tal cual muchas gracias desde el punto de vista de honestidad es que cuando ayudas a una persona te estás ayudando a ti mismo te da satisfacción te da mucha felicidad ¿no? entonces y tú lo sabes porque te quieres dedicar a eso sí vale entonces tío a por ello a por ello entre medias cualquier problema si vemos que el pendejo crece mucho dice ¿vale? de acuerdo y nos dices oye tío el pendejo se está apoderando o lo que sea ¿vale? y lo vamos viendo pero pero de verdad esto es más fácil de lo que tú te crees si te pones a curro sí y un tío que se trabaja el cuerpo eso lo entiende perfectamente sí esa disciplina no lo has conseguido en dos días aquí hay dos frases muy bonitas que me encantan una es la de Gambaru da lo mejor de ti sin importar el resultado y la otra acordaos de esta frase porque es mágica elige vivir elige vivir siempre elige vivir cuando venga el pendejo elijo vivir tío de hecho te vendría muy bien si no que te habrás leído el libro de Alberto del diario de don Alberto no aún no me lo he leído ese ¿cómo? tienes que leer esto es inaceptable vamos a colgar claramente tienes que leer eso es como vamos a ver esto es como ducharse por las mañanas o sea aquí hay que leerse el libro de un diario diario de don Alberto Bosquet y elige vivir que es mío cargo su libeira mentoría para la vida en serio que creo que te van a venir muy bien los dos sí, sí, sí es verdad elige vivir te va a ayudar a estructurarte en la mente y a crear el plan y a crear el plan sí ese libro está diseñado para eso para cambiar mi vida y que elijas vivir y el diario de un estonco tatuado o sea es de los mejores libros que yo he leído en los últimos años gracias desde el punto de vista de honestidad bueno es un libro que te hace reflexionar mucho y que alguien que está dedicándose o quiere dedicarse a lo que tú te dedicas va a tener un nivel de resonancia brutal o sea que macho eso es hacerlo dentro de lo que te tienes que poner el plan es tengo que leerme estos dos libros están cual ¿vale? y entonces no, ¿qué estás haciendo ahí perdido el tiempo? no, no estoy currando para mí estoy leyendo eso es currar para ti eso es pues a por ello macho y como dice Alberto elige vivir elige vivir pues nada chicos ha sido un placer y luego acuérdate siempre que vas a tener el ojo de mentor el ojo de mentor es que tienes aquí a tus dos mentores ayudándote en todo pero siempre también diciéndote hey sigue sigue caminando ojo de mentor genial algo que algo que tienes que decir Diego que te gustaría decir agradecido de que de estar aquí con vosotros solamente eso que te gustaría